¿Cómo se llevó adelante esta elección? No hubo ningún tipo de problemas ni de incidentes durante toda la jornada, usted sabe que la fuerza de seguridad de la provincia solamente cuida la parte exterior del establecimiento donde se vota y después sobra en la custodia de las urnas para llevarlas al establecimiento y volverlas finalmente, pero no hubo ningún tipo de inconvenientes en toda la provincia y además hay algo que es fundamental que hace a este concepto de ejemplar que usted ha aludido, han votado finalmente entre el 80 y el 85% de los votantes y hay que tener en cuenta que son casi 721.000 votantes en toda la provincia y si vamos al 85% de esta cantidad, a pesar de que hubo casi lluvia generalizada y mal tiempo, con excepción de una zona del norte de la provincia que más o menos no hubo lluvia, creo que fue realmente ejemplar en esto, por la concurrencia y además por el clima que creó este ámbito de total tranquilidad y paz con que se vivió una verdadera fiesta. Gracias por ver el video.